Nuevamente los extorsionadores dejaron una granada de guerra en esta vivienda de cuatro pisos que se encuentra en la avenida Santa María en el distrito de San Martín de Porres. La detonación ha sido tan fuerte que un pedazo de la puerta ha terminado impactando contra la fachada de la vivienda que se encuentra al frente. Según lo que nos han indicado algunos vecinos, esta detonación se dio cuando había una persona en el interior de este inmueble. Es un inmueble familiar y aparentemente esta familia tiene un negocio de construcción y esta familia estaría siendo extorsionada precisamente por estos delincuentes. Ya la policía va a investigar este caso. Lo cierto es que la detonación ha atemorizado a todos los vecinos de la zona porque no es la primera vez que ocurre algo similar. Hace unas semanas atrás este mismo inmueble también fue atentado. Según lo que han comentado los vecinos, desconocidos llegaron hasta este punto, escribieron el nombre de uno de los familiares que al parecer sería el encargado de esta empresa de construcción. Y luego lanzaron piedras contra las ventanas. Esta situación también lamentablemente ha dejado a los vecinos totalmente atemorizados y ahora esta madrugada dejaron la granada de guerra que ha terminado destrozando la puerta. La familia no ha querido pronunciarse, pero sí ha dado detalles de la empresa que está manejando. Por ello es que la policía sospecha de que este caso sería por extorsión. No hay cámaras de seguridad aquí en la zona que pudo haber captado esta fuerte detonación, pero los vecinos sí han dado su testimonio a los agentes policiales y seguramente más adelante van a tener información exacta, ¿no? Con la información también que la familia va a dar a los agentes policiales. Nuevamente voy a repetir dónde ocurrió este caso en la avenida Santa María. Eso fue en el distrito de San Martín de Porres.